Dale, páralo. ¿Lo paraste? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Argentina inclusive, en el karting, dándole el apoyo a la futura... Venía tan bien. Bueno, igualmente venía estrando. ¿Cómo están? Hoy la propuesta es diferente. Hoy la propuesta es conocer la vida íntima de un empresario del automovilismo argentino. Alguien que desde hace tiempo viene apostando fuerte por este deporte, acompañando no solo algunas categorías sino también a diferentes pilotos. Inclusive, ha tenido el ojo para apostar en el karting a futuros talentos del automovilismo argentino. Estoy hablando de Ricardo Martinoglio, el titular de la empresa Lustof, que apuesta fuerte por el automovilismo. Hoy abre las puertas de su vida, de su vida íntima, y nos cuenta detalles de la misma. Una historia realmente con muchos matices y muy apasionante. Ricardo Martinoglio, ¿en quién sos? Ricardo Martinoglio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paulino? Buenas tardes. Todo muy bien. Estás comenzando un año... Bueno, me imagino que como los últimos años de tu vida, con mucho trabajo, muy intenso, con muchas cosas por hacer. Sos un tipo que no te quedas quieto. Siempre estás en algún movimiento, en algunas cosas nuevas. Sí, sí. Por suerte, tengo esa impronta de no conformarme, de querer seguir creciendo o ir para adelante. Y tengo un grupo de gente atrás mío que empuja, no atrás, al lado mío, que empuja y que tienen la misma filosofía. Y eso nos ayuda a seguir creciendo y a seguir yendo hacia adelante, como vos decís. ¿Qué edad tenés vos? 56. 56. ¿Yo a los 56 años te puedo decir que sos un exitoso empresario argentino? Soy un buen trabajador, soy un buen trabajador. Tenemos un gran equipo de gente, tengo un gran equipo de gente. Y hacemos... nos acercamos mucho al lugar donde reparten suerte. ¿Cómo es eso? Pará, pará. Te acercás al lugar que reparten suerte. Claro. Donde hay trabajo, donde hay sacrificio, donde hay buena gente, donde hay que poner el lomo. Nos acercamos ahí y ahí tenemos buena suerte porque ahí tenemos trabajo, tenemos lo que nos gusta y a fin de mes tenemos el rédito que conlleva eso, ¿no? Así que sí, nos acercamos a la suerte, que es... nos acercamos a donde está el trabajo. Nunca vino la suerte, ni el trabajo a la cama y decir, bueno, a partir de mañana tenés más. No, no. Hay que ir a buscarlo. Mi viejo sabía decir que ojalá que cuando me venga la buena suerte me encuentre trabajando. Tal cual. Es más o menos así el tema. Es más o menos así. Y ya no es eso una frase o algo que uno dice, una utopía. No, no. A mí me tocó vivirlo. Tuve la muy buena suerte de tener mucho, de quedarme sin nada y que eso haya hecho que vea las cosas de otra manera. Y hoy por hoy agradezco que me hayan pasado las cosas que me pasaron, que fueron las que me formaron de esta manera y poder transmitirse a mis hijos también, ¿no? ¿Cómo es eso de que tuviste mucho, te quedaste sin nada y volviste a empezar? Sí, tuve la fortuna de tener una posición económica a través de mis padres en su momento buena, muy buena. Por vicisitudes de la vida o determinaciones que a veces toman los seres humanos, por el lado de mi padre, me quedé un poco solo siendo muy joven. Si bien tenía mi mamá, tuve a cargo de mi mamá a partir de los 20 años, bueno, hubo que encarar todo de cero, sin nada, con cero recursos. Y eso me hizo agudizar más el ingenio, la necesidad, la oportunidad y tomé el camino más escabroso, que no es el más fácil, es el más largo, es el más difícil, el de trabajar todos los días, el de en su momento agachar la cabeza y salir adelante. Y bueno, salimos adelante y le pusimos mucha garra, mucha buena voluntad, mucho sacrificio y hoy están los frutos de eso a la vista. ¿Por qué a los 20 años? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? A los 20 años mi papá tomó una determinación de quitarse la vida por factores que no vienen al caso y no son nada del otro mundo, pero lo hablaba el otro día con mi psicóloga que me preguntaba y decía, para mí, la verdad, quien se quita la vida es, a ver cómo lo digo, ¿no? Tiene que ser muy valiente para hacerlo y tiene que ser muy inteligente también. Parece una locura, ¿no? Sí. Pero realmente yo por más problemas que tenga no sería, no tendría la valentía de tomar esa determinación. Ni la inteligencia. Y digo inteligencia porque mi viejo en su momento creyó que esa era la forma más inteligente de desaparecer de los problemas. Fue su inteligencia. No voy a entrar, a escarbar en eso. Según él, en su momento, eso fue lo más inteligente que pudo hacer. Lo acepté, no busqué motivos, no revolví cosas. Lo acepté, no hice el duelo en ese momento, me llevó varios años más. Comprenderlo y nada, me quedé ahí con mi mamá Cuesta. Mi mamá tiene una enfermedad que le va a durar toda la vida. Pero bueno, nada, le puse actitud, le puse garra. No transmití lo negativo a mis hijos de haber vivido eso, sino lo positivo, de haber podido responder a eso. Y creo que eso es una fortaleza y eso es lo que traté de transmitir a mis hijos. La fortaleza de que a los problemas hay que enfrentarlos, no ampararse en ellos, no decir, uy, pobre Ricardo, le pasó tal cosa. Pero, a ver, para ir entendiendo y un poco, creo que si podemos entender aquellos momentos, vamos a entender mucho más lo que estás viviendo ahora. A los 20 años, Richard, cualquiera toma cualquier camino y va a ser equivocado. Porque a los 20 años, como que recién estás creciendo, te estás formando en tu personalidad, en tu carácter y que la vida te cachetee como te cacheteó vos, es muy difícil encontrar el rumbo y la brújula. Sí, pero es muy fácil ponerlo como excusa. Y yo nunca puse las cosas como excusa. Y tal vez me costó mucho porque siempre me puse yo en que yo lo podía hacer, en que se tenía que hacer, en que por más mal, siempre me ponía que sí, que sí, que sí. En determinado momento también se me hizo como una obsesión el trabajo, cosa que no es bueno. Pero bueno, no tuve muchos más recursos que eso, no tenía estudios. Y la obsesión era salir de donde estaba y ponerle el pecho como se dice. Bueno, se opuse, salimos, tuve la dicha después de tener una familia hermosa con dos hijos, la vida a los 31 años me volvió a golpear, me quedé sin nada, sin nada, ningún recurso económico, me divorcié, nada, me quedé sin nada, tuve seis meses viviendo en una camioneta traffic, mis hijos con la madre, bien, le agradezco a mi madre, a mi madre, perdón, a la madre de mis hijos que ayudó, nos ayudamos a criar dos hijos hermosos. Pero bueno, me quedé sin nada, nada y volver a remar de nuevo. Hoy muchos me dicen, bueno, pero hiciste un montón de cosas, te fue muy bien, todo. Y la verdad que sí, me fue muy bien y mi mayor gratificación son los hijos que tengo, las amistades que tengo, mi pareja y ver que hay mucha gente que hoy cree en nuestra empresa. Y eso no es ni más ni menos que decir, bueno, hemos hecho las cosas bien, honestamente, de frente, y el resultado es el que vos podés ver hoy. Ricardo, contame cómo fueron esos tiempos de vivir en una camioneta. Me divorcié, le dejé la casa y el auto que teníamos a mi exmujer, mi auto, ella se quedó con el auto, mi auto que yo tenía, se lo di al abogado, que me cobró todo con el auto, porque no tenía plata, y me quedó la camioneta, que yo tenía un 4K también, le di la 4K a un amigo, me di una camioneta, mi amigo Mariano, que sigue siendo mi gran amigo de Gualeguay, me dio una camioneta de tráfico, yo le di el 4K, viví en la camioneta durante 6 meses, había una estación de servicio en Castelar, me hacía la gamba y me permitía bañarme, ir al baño ahí, iba al club donde fui siempre a jugar a la pelota, 6 meses atrás, yo entraba al club y era Richard, Richard, cuando entré que me quedé sin nada, parecía que tenía lepras, no te saludaba a nadie. Todos los días se aprende algo, ahí aprendí un montón. Aprendí un montón y no significa que toda la gente es mala, o que toda la gente te trata por lo que tenés, no, toda la gente no. Hay que saber conocer a la gente nada más. Entonces ahí aprendí a conocer a la gente, algunas bien, otras malas, pero no son todos iguales ni somos todos iguales. Por eso ahí están los valores de la empresa y creo que es muy importante saber cuáles son los valores de cada uno. Y si vos conocés los valores de cada uno, sabés quién te va a cambiar por algo y quién no te va a cambiar. Quién va a estar al lado tuyo en las buenas y en las malas. Entonces ahí aprendí eso y me vino muy bien para, de ahí en adelante, aprender a bien rodearme de gente, a bien rodearme de gente en lo personal y en lo laboral. Hoy tengo una hermosa empresa con gente muy sana, no es el 100% de la gente, es un gran porcentaje. Espero que el día de mañana sean cada vez más, pero vos entras en mi empresa y el que te saluda en la puerta de seguridad te saluda con una sonrisa. Y la chica que te va a hacer mi café lo mismo. Y trato de que ese sea el espíritu. Tenemos problemas igual que todos, pero tratamos que los problemas no sean, sean nada más que eso. Que sean problemas, no dramas, ni que nos afecten el 100% de nuestra mente. Esa experiencia de haber vivido ese rechazo en el club, te dejó resentimiento, te hiciste más desconfiado de la gente o simplemente entendiste que son parte de la vida y que tal vez en el futuro tenías que aprender a fortalecer las amistades que tenías. ¿Viste cómo es? Mi mamá cuando era chiquitito me decía, no metas los dedos en el enchufe. ¿Y qué haces? Mete los dedos en el enchufe. Y creo que lo tenemos que vivir en carne propia todas las cosas. Y a mí me tocó vivirlo en carne propia. Trato de transmitírselo a mi hijo o a mis hijos, pero lo van a tener que vivir en carne propia. O ya lo habrán vivido. Yo me di cuenta rápidamente de esas cosas, a los golpes, porque uno se quema. Y nada, creo que de los problemas tenemos que aprender. Si te dejo una enseñanza quiere decir que diste un paso hacia adelante, si no, no entendiste nada. Y yo creo que entendí, hoy tengo tres amigos, muchos te pueden decir, porque me pueden ver todos los días, que tengo reuniones, salida, almuerzo, cena, pero amigos, tengo tres. No tengo cien, tengo tres, que son los mismos de hace treinta años, ¿no? Sí, perdón, Richard, pero vos sos un tipo, sos un imán de amigos, entre comillas los amigos, ¿no? Son de los que se acercan y siempre están, pero... No, 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 siempre no están. No, siempre no están. Están siempre que te va bien. Claro. Son pocos los que se dan cuenta. A veces no hace falta... Yo me lleno el alma cuando uno de mis tres amigos me pregunta por teléfono, estamos hablando, chateando, me pregunta, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? O cuando se dan cuenta de que uno no está bien sin que uno se lo diga. Y ahí te das cuenta de decir, puta, este tipo me conoce, ¿no? Y este tipo le interesa realmente cómo estoy. Porque se dan cuenta cómo está sin que se lo diga. Y con ello me pasa, la verdad, y me sorprendo día a día cuando me... Tengo un amigo, Eduardo, que es amigo de cuando nací. Porque era amigo de nuestras dos mamás, se quedaron las dos embarazadas juntas, y nos criamos juntos. Y seguimos siendo amigos hoy. Y no lo veo todos los días, ni me escribe todos los días, ni todas las semanas. Por ahí pasan 15 o 20 días, no me escribe. O no le escribo. Y me manda un mensaje, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Te quiero. Y digo, puta, qué importante que es eso, ¿no? Bueno, la verdad que soy una afortunada de tener lo que tengo. No mucho, no poco, lo que tengo. Es muy importante. ¿Cómo fue ese día que se terminó la odisea de la traffic, de la camioneta? O sea, seis meses después, y volviste a un departamento. No, no fue tan bueno. Sí, volví. No, fui a una casa, a la casa de El Oso. El Oso era un compañero mío de la secundaria, un año más joven que yo. Un personaje de Castelar, personaje. Es de esos que nunca se sabe de qué trabajan. Es de esos que lo quieren todos, y no se sabe de qué trabajan, de qué viven. Y vivía en un departamento de Castelar, una casa, un PH. Era un desastre la casa, un desastre. Pero un desastre. Todas las paredes de adentro pintadas, con dibujos rarísimos. Digo, ¿dónde me estoy metiendo? Era amigo mío. Y me dice, Richard, venía acá, por lo menos tenía una cama, una habitación. Pero un desastre la casa. Tenía dos hijas, chiquititas él. Y yo me acostaba temprano y me iba a las 5 de la mañana a trabajar. Y él realmente era un tiro al aire. Cuando yo llegaba, él salía. Claro. Era todo al revés. Y agarra, 3, 4, 5, 6 años después, se lo cruza a Tommy, a mi hijo, en Castelar. Y estábamos todos ahí tomando algo. Y dice, vos sabés que tu viejo, mirá, él será loco. Y se lo dice así. Yo volvía del boliche y él salía a trabajar. Y dice a mi hijo, ¿no? Mi hijo no dijo nada. Y al rato mi hijo me dijo... Y dice, ahí está la diferencia. Él sigue sin saber hacia dónde va y nosotros tenemos este rumbo. Así terminó. Yo viví 3, 4 meses con el oso. Un fenómeno. Un tipo muy querible. Muy querible. Pero con las limitaciones de... Sabés que si vas por ahí, vas para la joda. No vas a... Pero tuve 3, 4 meses con él. Después ya me alquilé un departamentito en Morón. Chiquitito. Bostezaba. Sacaba un abrazo, una mano por cada ventana. Era una risa. Pero era el primer departamento. Después pasé a otro. Después pasé a otro. Después me pude ir ya a ir a un departamento más lógico. ¿Y en qué trabajabas ahí? Vendedor. Era vendedor en la calle. Vendía... Vendía máquinas para otras empresas en la calle. Muy lindo. Muy lindo. Mucha libertad. Mucha libertad bien usada. Yo usaba mi libertad para vender más que los demás. Yo vendía todo. Vendía en 10. Yo vendía 500. Y el único secreto era trabajar más que los demás. No era otro. No era hacer un posgrado ni un curso. Era trabajar más que los demás. No aceptar un no como respuesta. Creer en lo que uno estaba haciendo o está haciendo. Y meterle mucho sacrificio. Mientras eso sucedía, me da la sensación de que el ingreso económico era limitado. Mientras tanto vos tenías que vivir vos y vivir o por lo menos contribuir a tu familia, a tus hijos. ¿Cómo era ese momento la relación allí? Cuando me separé con mi mujer muy mala, al año, al año y medio, dos años, ya era mejor. Nunca me faltó nada a mis hijos. Nunca. Yo te voy a decir, yo tenía una Coupé Escort que la había cambiado por el Ford K. Era un Escort a gas. Era Coupé. Y lo usaba para todo. Para entrar en mercadería, para todo. No tenía ni seguro, ni pagaba patente. La verdad, no pagaba... A los que están escuchando no lo hagan, pero yo no pagaba la autopista. Era de los que se metía atrás y no pagaba. No pagaba porque no tenía. Claro. Pero mis hijos siempre... Fui a hablar con los hermanos del colegio. Mis hijos fueron al colegio San José de Morón. Fui a hablar, le dije, no puedo pagar la cuota. La voy a poder pagar dentro de tres, cuatro, cinco meses. Me dijeron, no hay problema. Si vemos que usted cambia el auto, lo vemos hacer un gasto que no sea lógico. Sus hijos se van del colegio. Yo no hacía ningún gasto ilógico, así que los chicos se quedaban en el San José. Terminaron su carrera ahí, gracias a Dios. Cumplimos al 100%. Así que, nada, fue muy lindo. Fue muy lindo eso. ¿Es vergonzoso no tener plata en la Argentina o en esta sociedad que vivimos, Richard? No. 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 No, ¿por qué? En estas circunstancias, en este país donde hoy estás arriba y mañana estás abajo y hoy tenés y mañana no tenés. No, no tiene que ser. Vergüenza tiene que ser que vos te quieras levantar a las 10 de la mañana y pretendas que... No, eso es vergüenza. Pero después, vergüenza... No. Yo cuando no tenía un cobre, no tenía vergüenza. Tenía ganas de tener. Yo sabía lo que quería. Yo sabía lo que quería. Y sabía de qué manera. Y vos me vas a ver que en los platos de comida de nuestra mesa, en ningún plato va a sobrar comida. No la tiramos. Y puede ser que el día de mañana no tengamos lo que querramos. O puede ser que no tengamos plata. Pero vamos a tener los conocimientos y las ganas para volver a tenerla. Hablame de tu pareja. Vos me decías fuera de micrófono que por momentos te cuesta creer que sea tan buena. Contame por qué. No, 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 no yo. Que cuando la conoceste la gente... Y sí, esa sí es. Pero tan buena, no de buenuda, sino de principios, ¿no? Y está muy buena. Y la verdad que me ayudó, me ayuda mucho. De hecho, nos gustan, practicamos el mismo deporte, un montón de cosas que hacemos juntos. Que nada, que me ayudó a transitar este difícil mundo que es el automovilismo. Que encontrás mucha gente buena y mucha gente no tan buena. Y ella me ayudó mucho en saber identificar a la clase de gente. Uno a veces iba, lo digo por mí, iba muy lanzado, vamos, vamos. Y no es tan así, no es tan limpio el camino. Hay veces que... Y ella me ayudó mucho en eso. Y tu madre, porque hablaste en varios pasajes y me da la sensación de que tu madre hizo un gran trabajo en tu vida. Es una cosa muy especial, muy rara. No sé, si querés hablar lo podemos hablar, si no, no hay problema. En estos últimos cinco días yo estoy, yo tengo mi analista personal que lo voy a dar a 15 días. Y ahora estoy con otra profesional a raíz de este distanciamiento con mi pareja. Estoy tratando de buscar herramientas que me nutran y que me ayuden. Estoy con otra profesional. Y también salió el tema de mi madre y mi padre el día jueves pasado. Estuvimos hablando mucho, ¿no? Hacía mucho y no hablaba de ellos. Con mi mamá también es una relación muy especial. Mi mamá cuando mi papá se mata, ahí descubren que tiene cáncer. Y mi mamá tiene una enfermedad, tiene una enfermedad, mi mamá vive, tiene 93 años. Tiene una enfermedad que es alcohólica. Entonces, bueno, tuve que transitar a partir de los 20 años con eso en la espalda. Y no pasa porque uno sea víctima, sino que a veces por más que uno no quiera, son cosas que te van marcando o cosas que te van diagramando a veces. Tienes algunos caminos en tu cabecita que son difíciles y hay que atravesar. Pero bueno, mi mamá, una relación muy rara, muy difícil, soy único hijo, con las enfermedades de ella, sobrellevarla. Hice lo que pude, lo mejor que pude, hice. Hoy la fui a visitar a la mañana, lo fui con mi hijo a la mañana temprano al hogar de ella, está en un hogar. Y apenas llego siempre dice, ay, llegó la luz de mis ojos o algo así. Leí, se grita a los demás compañeros de ella, ¿no? Hice lo que pude, no sé si bien más regular, traté de ocuparme lo mejor que pude. De mis hijos que tenían padres separados, de mi madre que tenía, que era viuda, de mi papá, de mis hijos que crezcan lo más sanos posible. Y en el medio estaba yo, tratar de salir lo mejor posible porque era muy fácil decir, y cómo querés que no sea un desastre, si me pasó esto, me pasó lo otro, traté de hacer lo mejor posible. Y creo que mi mayor virtud es haberme dado cuenta de los defectos que tengo y tratar de corregirlo. Si vos no sabés los defectos que tenés, nunca lo vas a tratar de corregir. Yo por lo menos trato. Ser mejor amigo, ser mejor padre, ser mejor pareja, a veces sale, a veces no sale. A veces te aflora el portate mal, no te das cuenta. Vos podés hacer esto porque vos sufriste esto, a veces sale eso. Yo pido disculpas a quien joda o a quien haga mal, nunca lo voy a hacer malamente. Ricardo, cuéntame quién es la madre de tus hijos. Personaje divino. Personaje que voy a estar toda la vida agradecido. Sí. Porque hizo un montón de cosas para que mis hijos salgan como salían hoy. Fui un mal marido, de lo cual no me jacto de nada. No fui un buen marido, pero soy un buen padre. Es una mujer divina. No me casaría, no me volvería a casar con ella. Pero una excelente persona, la verdad que es una madre, buena mujer, buena hija. Pasamos con ella, pasamos mis hijos, pasamos la vida juntos. Año nuevo, voy a ser abuelo cuando nos enteramos. Estábamos todos, estaba mi pareja, estaba ella, todo. Y lo disfrutamos porque somos buena gente, porque somos buena leche. Porque estamos brindando por nuestros hijos, por nuestra nieta. Entonces, ¿cómo vamos a anteponer celos ridículos? O tu pareja, mi pareja, son nuestros hijos. Y mi pareja entiende que la madre también está festejando. Y que pasó hace mucho tiempo nuestro matrimonio. Y bueno, no anduvo, pero los hijos siguen estando y mejor que nunca. Así que no, la madre de mis hijos es una excelente mujer. La verdad que nada malo que decir. Fue una gran mujer. Es una gran mujer. Yo te voy a dar un, para cerrar la nota, yo te voy a dar una palabra y vos con lo primero que se te venga, en una palabra con lo primero que se te venga a la mente, me la contestás, ¿dale? Dale. Argentina. Mi país. Tu empresa, Lusto. No con una palabra, vos sabés que hace muchos años decía, Lusto es un hijo más. Hace un año y medio ya dije, ahora es como un nieto. A los hijos los tenés todos los días y los cuidás todos los días. A los nietos, viste, los abuelos vamos un rato, sí, mañana no lo veo. Bueno, yo a veces ya no vengo todos los días, vengo cuatro veces por semana o tres, pero vengo. Pero no todos los días, ahora mi hijo es el padre y yo soy el abuelo, Lusto. Así que, pero obvio, lo adoro, lo quiero. Después de mis hijos, después de mis hijos, de mi pareja, es la luz de mis ojos. ¿Y la vida? Creo que, estoy seguro que a los 56 le estoy encontrando... Estoy entendiendo que hay una parte de la vida que no es la más linda. Pero si sabemos entender esa parte y la sabemos aprovechar, la podemos transformar. La parte que no es la más linda, la del final de la vida. La muerte. Tal cual, es lo caso, pero si sabemos ponerle un montón de cosas que aprendimos y llevarlas ahí y ser elemento de consulta de los jóvenes, ser compinche de nuestros hijos, disfrutar de lo que hicimos, disfrutar del jardín que tenemos. Creo que en lo caso es mucho más lindo, ¿no? Porque nos vemos útiles, nos vemos que hicimos cosas, nos vemos que somos elementos de consulta. Somos elementos de consulta de lo que vivimos, de lo que es la vida, ¿no? Entonces nos vienen a preguntar, ¿cómo harías esto? Puh, eso me llena, eso me llena. Así que la vida para mí es, hoy estoy aprendiendo o entendiéndola y agradeciéndole a los que me rodean de que me ayuden. Ricardo Martín Ocleo, ¿quién sos? Un tipo que pocos conocen, que pocos conocen, que sufrió un montón. Que sufre, que sufro, que hay muchas veces que no digo todas las cosas que me pasan y muchas veces no digo lo que me pasa para no amargar a los demás, sobre todo a mis hijos. Estoy aprendiendo a contar lo que me pasa. Estoy aprendiendo, estoy trabajando en eso. Aprendiendo a ser un poquito más egoísta. Para los que no saben quién era mi parejo, quién era mi pareja. Era Llanina y Llanina me castigaba. Cuando en casa éramos cinco, somos cinco para comer, son los tres nenes. Y si había un pollo, las patas de pollo eran para los nenes y la pechuga para Llanina. Y a mí era que me toque lo último. Y con mis seres amados yo soy así. Y ellas me decían, ¿por qué vos te dejás para lo último? Porque yo creo que tengo que ser así. Y ella me decía, no, priorizate un poco más, priorizate un poco más. Es difícil, es difícil. Porque hace 56 años que me enseñaron a ser así, o que yo creo que tengo que ser así. Hoy trato de ser un poquitito más egoísta y pensar un poco en mí. Soy un tipo de... Soy muy ansioso. Soy tan ansioso que tardé casi 15 años en hacer el duelo del suicidio de mi viejo. Tardé 15 años en darme cuenta que mi vieja había operado el cáncer y había quedado más o menos. Siempre trato de tener la respuesta para todo. Y es imposible. Trato de saber cómo va a resultar algo. Y es imposible. A veces luchar contra la ansiedad de uno es muy difícil. Y no es lindo. No es lindo porque a veces las cosas no salen como uno quiere. Y seguir luchando contra la ansiedad. Pero... Pero... Tengo la edad que tengo. Interiormente quiero mejorar. Interiormente quiero ser mejor. Y por otro lado digo, bueno, tan mal no nos fue así. Y de última, el único que se sacrificó, o el que más se sacrificó, fui yo. Que luchó contra su ansiedad, o quedándose callado con un montón de cosas que le pasaban. Y bueno, nos inmolamos y listo. Yo quiero lo mejor para los seres que tengo alrededor mío. Lo mío ya está. Y no lo digo ni dándome la de víctima. Yo pasé lo que pasé. Ya estoy. Tengo lo que tengo que tener a mis hijos, mi familia, mis dos o tres amigos. Y ya está. No quiero más nada. Quiero ir a un cartódromo y que me salude la gente del cartódromo. Quiero venir acá y que me saluden todos y poder saludar a todos. Y que cuando paso no digan, este es un mal tipo. Que digan, es un loco, es un laburante. Etcétera. Soy eso. Soy un tipo que... Que va de frente. Que discute mucho. Pero con ideales, con principios. Tengo la suerte de tener a mi hijo, no me deja mentir. Tengo la suerte de tener a mi hijo que cuando hay que tomar determinaciones que nos cuestan a nosotros, pero que están alineadas con nuestros principios. Así tengamos que perder, hacemos valer los principios. Eso es lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos. Para que sean mejor que nosotros. Porque es lo que habíamos hablado antes. Estoy seguro que voy en el camino de eso. Soy un buen tipo. Soy un buen tipo. Veía... Veía la tele lo que están pasando los pibes de Zárate que están juzgando hoy, oígan a la de Beredicto. Y pensaba en los padres de ellos. A mí nunca me va a pasar eso. A mí nunca me va a pasar eso. A mí nunca me va a pasar eso. Porque... Porque invertí mucho tiempo en decirle a mis hijos por dónde tenían que ir. Y vieron por dónde tenían que ir. Y vieron el padre por dónde tenían que ir. Que cuando no tenía dónde dormir, no se puso a llorar. Fue y se ubicó donde tenía que ubicarse. Lo lamento por los padres de los chicos estos que le van a dar perpetuo, ¿no? El sufrimiento que deben tener. Pero también es consecuencia de esto. Entonces no nos vivamos quejando. Miremos para adentro. Miremos qué mal hicimos nosotros para tener lo que tenemos. Todo es consecuencia. Lo bueno y lo malo. Entonces, hagámonos... Empecemos por hacernos cargo de lo que nos toca. Y saber que si uno cruzó un semáforo en rojo, es lógico que te llegue una multa. Y si uno hizo una cagada, es lógico que le llegue el vuelto. Entonces, empecemos por hacernos cargo y no nos hagámonos sorprendidos. Yo en lo personal tengo un montón de cosas a hacerme cargo. Y pido disculpas a cada rato. Y trato de mejorar de eso. No está mal tropezarse de una piedra. Está mal enamorarse de la piedra. Si ese es un error, te podés equivocar. No todos los días. Yo soy un tipo que quiere a mi país, que quiere a mi familia, que quiere que a la Argentina le vaya bien. Y que trabaja para eso. Y que el otro día hacía 37 grados y yo estaba en un cliente un día de semana. Y yo me dio la temperatura, me miré la camisa, tenía toda la camisa archivada. y yo podría estar en la pileta en mi casa. Pero yo tengo 100 personas laburando acá. Y quiero que no vaya bien a todos. Y yo tengo que dar el ejemplo. Y no estoy hablando con esto de matarme trabajando. Pero tenemos que seguir dando el ejemplo. y con respecto a mi pareja, da el ejemplo y hace lo que dice. Mi hijo da el ejemplo y hace lo que dice. Mi hija, lo mismo. Podría estar acá trabajando de hija. Y va y trabaja lo que le gusta y se ajusta a eso. Siempre que uno se ponga los zapatos, el talle que tiene en los pies, le van a ir bien. Cuando te quieras y le pones algo más grande, te van a quedar grandes. Y algo más chico te van a apretar y no te va a permitir caminar. Entonces, hay que tener la cabeza fría, saber dónde estar ubicado, ocupar el lugar que nos da. Y mirar siempre para adelante. Richard, gracias. Muchas gracias a vos. Sabés que, y esto es personal para con vos, sabés que, te respeto, no porque tengas un gran medio televisivo, ni una gran radio, sino porque es un laburante que cuando te pedía un favor en una carrera, siempre te veía que ibas corriendo y lo hacía. O che, siempre tenías una buena onda. Vos, al igual que Luis Corigüela de la radio, y a veces no son las radios más grandes, ni las notas más, pero, pero son igual que nosotros. Vos, igual que nosotros, un laburante. Entonces, tenemos que bregar e ir por ahí. El agradecido soy yo que tomaste el tiempo de venir para acá, de charlar un rato y de escucharme. Así que bueno, muchas gracias a todos los que ven esto, sepan que detrás de esta marca Orustov hay un montón de gente que quiere hacer bien las cosas y que se la pasa trabajando para hacer bien las cosas, honestamente, sanamente. Así que bueno, nada más. Gracias a vos, soy un privilegiado de hacer lo que me gusta. Allí estaba, la vida de Ricardo Martinogli, una vida apasionante, con muchos matices, con muchos momentos muy difíciles que le tocó vivir a Ricardo a lo largo de tantos años, desde su juventud, cuando él nos cuenta que empieza a trabajar, la pérdida de su padre, el convivir con su madre y toda esta apasionante historia que lo lleva a ser uno de los empresarios, no solo más importantes del automovilismo argentino, sino también de la industria de nuestro país. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros de hacer este capítulo de Quién sos. Hoy conocimos a Ricardo Martinoglio. Chau, hasta la próxima.